bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa BIT mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo tutorial sobre una cámara ip de la empresa DAWA cuyo modelo es Ranger número 2 esta cámara nosotros la podemos utilizar o ha sido diseñada o la podemos aprovechar bien en las viviendas o en pequeños negocios o en pequeños negocios nosotros estamos en Guayaquil Ecuador si tienes estás interesada en esta cámara o algún proyecto nos puedes contactar pasemos a ver un vídeo cómo es que trabaja este tipo de cámaras cómo lo podemos utilizar estas cámaras esta es una cámara de 2 megapíxeles 1080p cámara ip que una de las funciones principales que tiene auto tracking este es un vídeo capturado desde mi celular como lo vemos se ve muy bien lo que corresponde al vídeo tiene tanto envía audio como recibe audio cuando bajó la persona también podemos dejar configurado una alarma para que pite algún sonido podemos ponerlo en un horario determinado para que suene cuando encuentre el intruso podemos disponer es de alarma tanto la detección en humanos como una detección de movimientos cualquiera otra característica es que si yo voy a colocar en una vivienda esta cámara voy a colocar en una vivienda esta cámara y no tengo mucha cobertura en wifi porque esta cámara tiene dos funciones puede trabajar de forma inalámbrica o puede trabajar también de forma cableada si no me alcanza o no trabaja bien de forma inalámbrica se puede poner con un cable utp para poderlo es configurarlo también lo podemos utilizar en una habitación donde hay un niño cuando hay un ruido fuerte se rompe un cristal hay un ruido de un niño este automáticamente me va a enviarme es una notificación veamos otro como se escucha el audio en la noche también es muy bueno tiene muy buena cobertura veamos otro pequeño vídeo es de doble vía es de doble vía como les comenté e entonces continuando con el vídeo viendo las bondades o las características de este tipo de cámaras ya sabemos que tiene movimiento ya vimos el auto tracking lo puedo mover también porque hacer la función de una ptz como les comenté si no tengo mucha cobertura es preferible colocarla con cable con cables mucho mejor que trabajar de forma inalámbrica detecta el movimiento puede emitir un sonido de una alarma pequeño no es grande eso fue lo que detecte manda una notificación manda una notificación aquí cuando estaba el niño tiene el seguimiento puede tener muy tiene muchas funciones muchas funciones como les comenté doble vía 1080 tienes un digital hasta 16x seguimiento inteligente como vimos el vídeo tipos de alarma puede hacer una detección o una clasificación entre una detección de humano una detección de movimiento o un sonido una detección de un sonido esto en el app en el celular yo lo puedo hacer las búsquedas pertinentes y puedo seleccionar qué tipo de movimiento detectó qué tipo de alarma detectó o puedo hacer un listado general donde graba puede grabar en una memoria micro sd 250 gb o puede grabar en la nube están investigando y puede grabar por ejemplo en la número nube tres días en el mes significa que de los 30 días va a grabar los últimos tres días actuales siete días con los 30 días bueno estas son las principales características nosotros estamos en guayaquil ecuador si nos quieres dar la oportunidad o mostrar el proyecto nos puedes contactar saludos